Es la hora perfecta para inyectarle un poco de terror a tu día. Y qué mejor si mezclamos eso con nuestro vicio más lindo, el fútbol. Siéntate bien en nuestro palco, encomiéndate a tu santo, no huyas como un cobarde que se vienen imágenes alucinantes, fantasmas en los estadios que aquí te presentamos. Natalio Perinetti era un futbolista argentino, ídolo de Racing que ganó cinco títulos de primera división entre 1917 y 1925. Falleció en el 85 a los 84 años, pero nunca se fue del estadio. ¿Por qué? Cuando Racing peleaba por ganar el título en 2014, en un partido clave contra River Plate, se vio lo que parece su fantasma corriendo por la banda de la cancha, ida y vuelta, sin ser apreciado por las personas presentes. Solo las cámaras lo capturaron. El resultado fue triunfo para Racing con autogol de River, seguramente con la intervención de Perinetti. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! En la tragedia nuclear de Chernobyl, el 26 de abril de 1986, fallecieron cinco futbolistas del fútbol club Streutel, y su estadio en construcción para 11.000 espectadores nunca se inauguró. Mientras el equipo entrenaba en las canchas que se iban a inaugurar una semana después, un helicóptero aterrizó con gente protegida con trajes como de astronauta, y les dijeron que había que evacuar. Hoy la cancha, igual que el pueblo, Pripyat, es totalmente fantasma, y cuando en pocas ocasiones personas han podido visitar sus ruinas, se han podido divisar figuras fantasmales que nadie explica cómo aparecen en cámara. En un partido en el campeonato alaguano de Brasil entre CSA y CRB, un jugador que tenía la pelota la perdió de forma insólita. Los que no creían en los fantasmas decían que fue un tropiezo, hasta que se fijaron en un detalle que deja muchas dudas. La camiseta del jugador se eleva por detrás de forma inexplicable, como si algo tirara de ella. Además, la fuerza con la que es detenido el jugador es demasiada como para tratarse de un simple tropiezo. Tengo miedo. Tengo miedo. Un guardia de seguridad grabó un escalofriante momento en las obras del estadio de Huracán en Argentina. Se encuentra en lo que parece ser unos vestidores y narra que no ha dejado de escuchar un ruido, y cuando se asoma a ver qué es, pues no hay nadie. En las imágenes se aprecia una puerta golpeando insistentemente contra el marco. ¡Concha de la lora! ¡Concha de la lora! Y si te fijas bien, mientras lo hace, se ve una sombra deslizarse sin motivo, pues no había nadie más en el lugar. El equipo intentó desmentir esta información argumentando que el video era de una construcción aledaña, pero nadie creyó aquello. Las dudas y el fantasma siguen ahí. Una mujer fantasma tampoco quiso perderse la emoción del fútbol y apareció en el campo de juego de Araguren en una fotografía que tomó el entrenador del equipo mientras vigilaba el riego del campo. Él se encontraba solo, pero como te mostramos aquí, en realidad no sabía que estaba acompañado. ¿Tú crees en los fantasmas? ¡No, ni merga! ¿Crees que estas imágenes contienen fantasmas reales? ¡No mames, casi me cago del susto! Déjanos saber qué piensas y si te animas, cuéntanos alguna experiencia sobrenatural que hayas tenido. Comparte este video con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para más contenido interesante. Será hasta la próxima, futboleros. ¡Eso es todo, amigos!